Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta que es la séptima clase remota del curso, bueno la 0.7 clase del curso Entonces bueno, para recapitular un poco, la última clase hicimos más ejemplos de programas sencillos que hicieron cosas rápidas y triviales Bueno, más o menos, disculpenme por la palabra, no son triviales pero son cosas básicamente sencillas que son cálculos tediosos que nos molesta de hacer Entonces bueno, ya tengo aquí el último programa que hicimos, fue este programa que hacía un cambio de coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas Tanto en Python como en Julia, mostramos también pues justamente, bueno que el programa, que cómo usar las funciones trigonométricas Tanto en Julia como en Python, vimos que en Python están dentro de una librería que se llama NumPy Que platicamos que las librerías son este conglomerado grande de código que a los chavos, bueno perdón, que la gente se pone a trabajarlas Y a mantenerlas con mucho cuidado y muy bien y después nos las comparten para que las puedan usar todas, bueno, gratuita y es algo maravilloso Entonces dentro de esta librería platicamos que existen cosas como las funciones trigonométricas, seno, coseno, la exponencial Están también las otras funciones trigonométricas, también la tangente, la secante, la cosecante Está la constante de pi, np.pi y platicamos que todo eso en Julia ya está implementado En Julia no hace falta ninguna librería para eso, ¿sí? Simplemente en Julia ya existen todas estas cosas y las podemos trabajar de manera simple, ¿no? Entonces bueno, eso por el momento es todo en este, en ese sentido Ahora vamos a continuar y vamos a retomar los programas Pero hoy vamos a ver un poco de programación más avanzada, ¿sí? Entonces bueno, tengo que poner aquí una presentación Vamos a concluir con las presentaciones Esta era la presentación, esta es donde habíamos visto Déjenme ver Entonces el último programa que habíamos visto era este, ¿sí? El de la masa reducida En este programa nos quedamos, ¿sí? Cuando nos introdujimos en la programación Hoy vamos a ver cosas más complicadas en programación, ¿sí? Hoy el tema que vamos a abordar tiene lo que se llama básicamente estructuras de control, ¿sí? O estos engloban en lo que se llama estructuras de control y ciclos Entonces, hasta ahorita vimos los programas como una sucesión de pasos a seguir, ¿no? Sin ninguna indiscriminidad ni nada Simplemente son pasos que vamos a seguir, ¿no? Sin embargo, si pensamos los programas en el sentido de que son algoritmos De que representan cualquier procedimiento mecánico Muchas veces querremos que estos programas o que estos procedimientos Se comporten igual, ¿sí? Digo, se comporten distinto dependiendo de condiciones, ¿sí? O sea, hay condiciones que a veces van a ser que nuestro programa haga una cosa Y en otros casos nuestro programa va a ser otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, habrá veces donde tengamos dos números Y en algunas veces lo queramos sumar Y en otras lo queramos restar o cosas así, ¿sí? O tengamos dos números Y dependiendo de cómo sean esos números Si uno es mayor que el otro Querramos calcular una cosa O querramos calcular otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que el programa tenga comportamientos distintos Dependiendo de una condición, ¿sí? Entonces, en los lenguajes de alto nivel Que son los que estamos trabajando Por ahí tiene Yudia Existen estructuras que nos permiten hacer esta clase de procesos, ¿sí? Esas estructuras de código Estructuras de código Estrictamente son enunciados Como lo que vemos que en un enunciado Así como una asignación de variable Hay enunciados más complejos Que se llaman estructuras de control ¿Sí? Entonces, la primera estructura que vamos a ver Es una estructura que se llama la estructura IF, ¿no? Entonces, una estructura IF es tal que condiciona la ejecución De una o de varias líneas de código A que una condición binaria tenga un valor ¿Sí? La condición binaria puede ser una comparación O simplemente una variable Aquí en lugar de condición Ustedes pueden entender esto como una expresión ¿Sí? Una... Dependiendo de una expresión binaria O de una expresión booleana Que va a tomar un valor verdadero o falso Como ya vimos que en Python existe true and false La condición va a ser Mediante esa condición Vamos a ejecutar o no Ciertas líneas de código ¿Sí? Por ejemplo Vamos a hacer Vamos a ver varios programas ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis en pseudocódigo? De eso Entonces, bueno Aquí está el primer Aquí vamos a hacer el primer programa con un IF, ¿no? Entonces, miren Con un IF Nuestro input O sea, lo que vamos a tener Lo que ya va a tener dado nuestro programa Son dos números enteros Que van a ser alumnos y sillas ¿Sí? Entonces, bueno ¿Cómo se lee este código que dice IF alumnos menor o igual que 5 De no sé qué? Bueno ¿Alumnos menor o igual que 5? Esto que está aquí Es una expresión booleana ¿Sí? ¿Alumnos menor o igual que 5? Como alumnos es un número entero Ya sabemos que un número entero Comparo con otro entero Regresan un booleano ¿Sí? Si la variable alumnos Tiene un número entero Que es menor o igual que 5 Esto va a ser verdadero ¿Sí? Si la variable alumnos Tiene un número mayor que 5 Esto es una expresión booleana Que se convierte en algo falso ¿Sí? Entonces, bueno Entonces, bueno Entonces, esto que está aquí Es IF Expresión booleana THEN Texto ¿Sí? Y al final aquí hay un ENTH Que nos dice que es Y noten cómo entre IF Y esto Hay un espacio ¿Sí? Hay una separación Entonces, bueno Esta sintaxis Lo que nos indica Es que IF Esta condición de aquí Se cumple O sea, si este IF Esta expresión booleana Es verdadera Entonces, se va a ejecutar El código de aquí ¿Sí? Entonces Noten eso Noten que si la expresión De aquí No es verdadera Esto no se va a ejecutar Entonces, bueno Vamos a hacer ejemplos Voy a hacer yo Como si fuera la computadora Y vamos a hacer ahorita Ejemplos de este programa ¿Sí? Vamos a hacer el programa Así Entonces Vamos a hacer Caso 1 Vamos a hacer varios casos ¿No? Alumnos Es igual a 4 Y como también Nos pide un número entero Sillas Vamos a darle un número entero Vamos a hacer que Sillas es igual a No nos importa Solo Alumnos es igual a 4 Y sillas es igual a 2 Son dos números Que ya tengo como input Conocidos ¿No? No me interesa Dónde los saco Si se los pide al usuario O lo que sea Simplemente ya los tengo O sea, a ver Si alumnos es 1 Entonces me pregunto ¿Alumnos Es menor o igual Que 4? Y esto es verdadero ¿Sí? Esto es verdadero Entonces Esta sintaxis Si se va a ejecutar Entonces ¿Qué me va a ejecutar el programa? El programa Me va a imprimir en la pantalla El grupo no se abre ¿No? Porque Este programa Está dado por un ejemplo De una vida real ¿Sí? Perdón Si el número de alumnos En un grupo Es más chico que 5 El grupo no se abre El grupo En la facultad No se abre Se cierra ese grupo Y ya Nadie tiene clases Entonces Aquí la condición Es con 5 Disculpenme Alumnos Menor o igual que 5 Entonces El programa Solo va a imprimir En la pantalla El grupo no se abre ¿Sí? Ahora nos vamos a ver Vamos al caso 2 ¿Sí? En el caso 2 Vamos a suponer Que alumnos Es igual a 6 ¿Sí? Que sillas Nuevamente es igual a 2 El valor de sillas No nos importa Entonces Alumnos Es menor o igual que 5 Esto es falso Entonces El programa No me va a imprimir nada ¿Sí? Entonces aquí puedo poner El programa No imprime Ningún texto ¿Sí? Y tan tan Así es como funciona Una estructura If ¿Sí? Tenemos aquí adentro Una condición booleana Que si es verdadera Se ejecuta lo que está aquí Y si no es verdadera No se ejecuta nada No se ejecuta nada De lo que está adentro Si no va hasta el final Del edad ¿Sí? Ahora vamos a ver Este programa Que está descomplicado ¿Sí? El programa 13 Entonces Ahora tenemos Los dos números enteros Nuevamente Alumnos Y sillas Pero ahora hay dos If ¿Sí? El primero es el anterior Si alumnos es menor Igual que 5 Entonces el grupo Imprimimos que el grupo No se abre ¿Sí? En el caso contrario No hacemos nada Ahora Si alumnos es mayor Igual que 30 Entonces imprimimos Que no vamos a caber En el salón Y ya Y en caso contrario No hacemos nada ¿No? Entonces bueno Este es el Programa 13 ¿No? En el caso del programa 13 ¿Qué va a pasar? Pues vamos a escribirlo Como esto Vamos a hacer casos Caso 1 Alumnos Es igual a 4 ¿No? Entonces vamos Pasitos a paso Pasito Alumnos Es menor Igual Que 5 Esta condición Es falsa ¿Sí? Entonces Aquí Lo primero Que debería pasar No me Imprime La ¿Sí? El primer If Ahora voy Al siguiente Ahora voy Al Como alumnos Es menor Igual que 5 Nunca se ejecuta Lo que está dentro De este if Entonces me voy Hasta el End Que es donde termina Este if Y llego hasta acá ¿Sí? Ahora me pregunto ¿Alumnos Es mayor o igual Que 30? ¿4 es mayor o igual Que 30? Pues eso también es falso Entonces tampoco Me imprime Nada En el segundo if Y ya Se acabó ¿Sí? Entonces como Alumnos es 4 No se cumple Que alumnos Ah no Perdón 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 Aquí me estoy Equivocando Alumnos es menor Igual que 5 Es verdadero Esto si es verdadero Perdón ¿Sí? Entonces como Esto si es verdadero Aquí se va a imprimir El grupo no se abre ¿No? Y como alumnos Mayor o igual Que 30 Es falso Aquí no me imprime Nada ¿No? Y ahí si está bien En este caso Es donde si pasa esto Entonces vamos a ver El caso 2 Disculpe por el error Vamos a poner que Alumnos es igual A 15 Pues nuevamente Por ejemplo Aquí Sillas es igual ¿No? En el de arriba También Sillas es igual a 2 El valor de sillas No es importante Ahorita Después lo va a hacer Entonces Alumnos Es menor o igual Que 5 Ahora si es falso Entonces ahora si No me imprime Nada En el primer If Vamos a ver un poco De zoom en esto Para que se vea mejor Y me vuelvo a preguntar Alumnos Es mayor o igual Que 30 15 no es mayor o igual Que 30 Entonces esto también es falso Y No me Imprime Imprime Nada En el segundo ¿No? Entonces Nuestro programa Va a tomar Alumnos Como 15 Aquí No nos va a imprimir Como 15 No es más chico que 5 No va a imprimir El grupo no se abre Y como 15 No es mayor que 30 No nos va a imprimir Que no acabamos Y se acaba ¿Si? Y ya Hasta ahí llegamos Ahora vamonos Al siguiente caso ¿Si? Vamonos al caso 3 Alumnos Que sea igual A 31 Entonces ahora ¿Qué va a pasar? Alumnos Es menor o igual Que 5 Nuevamente Esto es falso 31 no es más chico Que 5 Entonces Aquí no va a pasar Nada ¿Si? No imprimo nada Pero si Pero ahora me pregunto Alumnos Es mayor o igual Que 31 No, esto es verdadero ¿Si? Perdón ¿Alumnos es mayor o igual que 30? Si, 31 es mayor o igual que 30 Entonces en este caso Voy a imprimir No acabamos en Porque esta es la realidad De los cursos ¿Si tenemos Nuestro salón Está hecho para 30 alumnos nada más Si tenemos más de 30 alumnos No vamos a caber ¿Si? Entonces ya Si eso sucede Esto ya bailó Entonces tenemos aquí Preparado todo Para que Si en este caso Donde tenemos 31 alumnos Esto nos imprime esto Y nuevamente por completo Vamos a creer que tenemos Dos sillas ¿Si? Que no nos interesa Por el momento Entonces ya Esto es lo que nos da todo En el caso del programa 13 ¿Si? Para distintos valores de alumnos Vemos que se entra o no O se ejecuta el if Dependiendo de las condiciones ¿Si? Podemos tener ahora Todavía más casas ¿Si? Vámonos a ejemplificar El programa 14 Aquí si ya tenemos Que tomar casos Aquí si ya empieza a pesar ¿Cuál es el número de sillas? ¿No? Entonces vamos a tomar El caso 1 Tenemos 5 alumnos Alumnos Es igual a 5 Y tenemos Sillas Igual a Entonces Alumnos Es mayor o igual Entonces Venimos el primer if ¿No? Que es aquí Que nos pregunta Si alumnos es Menor o igual Que 5 Entonces ¿Alumnos es menor o igual Que 5? Verdadero Es igual que 5 Entonces esto Nos va a imprimir El grupo No se abre Entonces ya sabemos Que el grupo No se va a abrir Ahora nos preguntamos En la línea 4 ¿Alumnos Es mayor o igual Que 30? ¿Alumnos Realmente es mayor O igual que 30? Esto es falso Alumnos No es mayor o igual Que 30 Alumnos Es 5 Que es más chido Que 30 Entonces aquí No hacemos nada Y luego nos preguntamos Por último ¿Alumnos Es mayor o igual Que sillas? Entonces ¿Alumnos es 5 Y sillas es 10? ¿5 es mayor o igual Que 10? Sí Entonces aquí No hacemos nada ¿No? Y tantan Se acabó Vamos a hacer Ahora otro caso ¿Sí? Vamos a hacer ahora El caso Por ejemplo Caso 2 ¿No? Alumnos Es igual a 21 24 Por ejemplo Y sillas Es igual a 18 ¿Sí? Entonces En este caso Nos preguntamos Primero Alumnos Es menor o igual Que 5 Falso Entonces aquí En el primer if Nada Luego nos preguntamos Alumnos Es mayor o igual Que 30 24 Es mayor que 30 Eso también es falso Entonces como es falsa Esta condición No ejecutamos Lo que hay adentro Entonces nuevamente Nada Y por último Alumnos Es mayor o igual Que sillas Esto si es verdadero Tenemos 24 alumnos Pero solo hay 18 sillas ¿Sí? 24 es más grande que 18 Entonces ahora si vamos a imprimir ¿Qué vamos a imprimir? Algunos alumnos Van a estar Parados Y tan tan Se acabó ¿No? Entonces bueno Ustedes pueden probar Otra clase de combinaciones De alumnos Y sillas Etcétera Etcétera Pero en resumen Pues solamente hay que ver Que si se cumple esta condición Ejecutamos lo que hay adentro ¿No? Bueno Entonces Estos son ejemplos De varios ifs Secuenciales Digamos Se hace un if Se acaba Y luego se puede hacer otro Sin embargo Esta estructura Se puede volver más compleja ¿Sí? En primer lugar ¿Cómo se puede volver más compleja? Sabemos que lo que hay Dentro del if O sea cuando aquí Tenemos if Una condición Esta es una condición Boolean ¿Sí? Entonces Aquí tenemos justamente Una condición booleana Dentro del if ¿Sí? En un minuto Nada más Por favor Aquí puedo Emotar No ver Ya podemos Continuar Disculpa Entonces ahora Tenemos esta condición ¿Sí? Ahora Lo que vemos aquí Es un booleano Entonces Si yo tengo un booleano Y luego tengo otro booleano Y les aplico el O El operador O Que está denotado Por esta cuñita Hacia abajo Sabemos que este Resultado también Es un booleano ¿Sí? Entonces podemos tener aquí Una operación booleana Que sea muy compleja Así como la Proposición que hicimos ¿No? Entonces a ver Por simple Para que quede claro Cómo es esto Vamos a hacer Un ejemplo Un caso del programa 15 ¿No? Caso 1 Vamos a suponer que Alumnos Es igual a 4 Y sillas Es igual a 4 También Vamos a hacer lo que sea Sillas igual a 3 ¿No? Entonces bueno Aquí notemos que justamente Lo primero que nos preguntamos es Alumnos es mayor o igual que 5 O alumnos es menor o igual que 30 Perdón Mayor o igual que 30 ¿Se cumple que alumnos sea menor o igual que 5 o mayor o igual que 30? Sí Sí se cumple ¿Por qué? Porque se cumple que alumnos es 4 O sea es menor o igual que 5 Esto es verdadero Y verdadero O esto de acá que no nos importa es verdadero Entonces sabemos que esto es verdadero Entonces el programa nos va a imprimir No se puede dar Ahora nos preguntamos Alumnos es mayor o igual que sillas 3 es mayor 4 es mayor o igual que 3 También esto es verdadero ¿Y esto qué significa? Que vamos Que se va a imprimir que Algunos alumnos Van a estar parados Por ejemplo Si se da el caso 2 de que Alumnos Es igual A 15 Y sillas Es igual a 20 ¿Qué sucede? Alumnos es menor o igual que 5 O alumnos Es mayor O igual Que 30 Esto es falso ¿Sí? 15 no es más chico que 5 Y 15 no es más grande que 30 Entonces aquí va a ver Alumnos Es mayor o igual Que sillas Pues también es falso ¿Sí? 15 no es más grande que 20 Y ya Se acabó Entonces bueno Pueden aquí nuevamente Hacer más casos Jugar cuando toma valores De verdadera expresión Etcétera ¿Sí? ¿Sí? Entonces Esa es una manera De ejecutar un if simple Digamos ¿Sí? ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que se ve La situación que tenemos Aquí enfrente ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos Que algo se ejecute En caso de que la condición No se cumpla? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo además De que quiero que algo se ejecute Cuando sea cierto Esto de aquí También quiero que algo se ejecute Cuando sea falso Entonces Es posible añadir algo A la estructura if Para que también se ejecute Código En caso de que La condición no se cumpla De que la condición sea falsa Eso se especifica Con un bloque Con la palabra Else ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis En su código de eso? Es esta sintaxis Que está aquí ¿Sí? Entonces ¿Ustedes qué tienen En ese caso? Ustedes tienen ahora Un if-else ¿No? Entonces nuevamente Regresamos al ejemplo De los alumnos y las sillas En el programa de 6 Y noten qué pasa Perdón Aquí estamos ¿No? Entonces Si los alumnos Son menores o iguales Que 5 Entonces Se va a ejecutar Esto que dice Imprimir No se va a abrir el grupo Pero en caso De que esto no se cumpla O sea que Esto sea falso Se va a ejecutarlo De aquí abajo Que va a hacer Imprimir este texto De si se va a abrir ¿No? Vamos a ver Vamos ahora A ejecutar El programa de 6 ¿Sí? Entonces Nuevamente Tenemos que tomar casos Vamos a tomarlo Muy simple ¿No? Alumnos Es igual a 3 Entonces En este caso Vamos a poner que Sillas Es igual a 2 ¿No? No nos importa Cuánto toma el lugar En este caso ¿Qué ponemos? Pues en este caso Pero nos preguntamos ¿Alumnos es menor o igual que 5? Esto es verdadero ¿Sí? Entonces nuestro código Que va a ejecutar Va a imprimir No se va a abrir el grupo Y ya ¿Sí? Como es más chico que 5 Menor o igual que 5 Va a quedarse aquí Va a meterse a no abrir el grupo Y se va a brincar hacia acá Se ve incato a la parte del else El else Solo es la condición Cuando esto es falso ¿Sí? Que vamos a ver Ese caso ahorita Vamos a suponer ahora Que alumnos Es igual a 7 ¿Sí? Entonces me pregunto ¿Alumnos es menor o igual que 5? Esto es falso ¿Sí? Entonces se va a imprimir Si se va Vamos a quitar esto Para que se ve A abrir Un espacio Y encima de la generación Y ya Esto es lo que pasa En ese caso No se ejecuta La parte que está aquí Sino se va A la parte del else ¿Sí? Entonces esta estructura Es muy útil Después vamos a utilizarla mucho Y se utiliza mucho En general en física El if else Es una estructura Que se utiliza todo el tiempo ¿No? Y bueno Una forma de por ejemplo Continuar haciendo estas estructuras Cada vez más complicadas Es hacer algo que se llama Anidación de ciclos ¿Sí? Anidarse Anidar las estructuras ¿Y qué quiere decir? Pues eso quiere decir Que yo puedo poner Un if Dentro del else De un if O dentro de un if También ¿Sí? Eso es lo que se llama Anidar las estructuras ¿Sí? Entonces es posible Colocar una estructura Dentro de otra No es difícil Y se puede hacer De manera muy corriente Entonces bueno Nosotros vamos a ver Ahorita este ejemplo ¿Sí? Este ejemplo es el más claro If alumnos es menor Igual que 5 Se va a ejecutar este código Se va a imprimir No se va a abrir el grupo En caso contrario Vamos a hacer Algo que igual Dependa de un if ¿No? En caso contrario Si tenemos más alumnos Si los alumnos son mayores Iguales que la silla Vamos a imprimir Que los alumnos Van a estar parados ¿Sí? En caso contrario Todo está bien Yo sé que a lo mejor Ustedes ya notaron Como yo noté Que si los alumnos Son mayores Iguales que las sillas No van a estar parados Porque si son exactamente Iguales Hay silla para todos ¿Sí? Aquí Pues Ese es un error Que yo cometí Pero ustedes pueden pensar Como que una silla Se utiliza para el profesor Entonces en realidad Los alumnos tienen Uno menos sillas Sillas menos uno ¿No? O pueden pensarlo como quieran Simplemente por el momento Ignoren eso ¿Sí? Ignoren Piensen que esta sí Es la condición buena Entonces a ver Este código Ya se ve más difícil De ejecutar ¿Sí? Vamos a tener que hacerlo Paso a pasito Entonces a ver Vamos ahora sí Al programa 17 Entonces vamos a suponer Que nuevamente Tomamos casos Y tenemos Que alumnos Que alumnos Es igual a 3 A 5 Más bien Y alumnos Perdón Y sillas Es igual a 2 Entonces primero me pregunto ¿Alumnos Es menor o igual Es menor o igual Que 5 Y esto es falso ¿Sí? Perdón Esto Esto es verdadero 5 es 5 es igual a 5 ¿No? Entonces Alumnos es menor o igual Que 5 Sin duda Entonces ¿Qué va a hacer el código? El código va a ejecutar Esto que está aquí ¿Sí? Me va a imprimir Va a ponerme No se va a abrir Y se acabó No va a hacer nada más ¿Sí? Todo esto del else Solo va a ello Cuando la condición De aquí es falsa Esto no es falso Entonces esto va a brincar Directo Hasta el end ¿Sí? Y ya No hay ninguna duda Este caso fue muy sencillo Ahora vamos a otro caso Caso 2 Por ejemplo Caso Alumnos Es igual a 15 18 Sillas Es igual a 10 Entonces ¿Qué va a pasar en este caso? Primero nos preguntamos Alumnos Alumnos es menor o igual Que 5 Esto es Falso ¿Sí? Entonces No se va a ejecutar Esta línea de aquí Se va a ir al else ¿Sí? Nuestro programa va a ejecutar Lo que está aquí adentro Entonces Después de preguntarnos esto Tenemos que preguntarnos Lo siguiente ahora Alumnos Es mayor o igual Que Sillas Entonces Alumnos es 18 Sillas es 10 Entonces esto es verdadero ¿Sí? Entonces En este if Se va a ejecutar Lo que está aquí ¿Sí? Ya Pasamos primero Cuando alumnos Era menor o igual que 5 Que eso era falso Pasamos al else Entonces tenemos que ejecutar El código dentro del else Que es este if Entonces para ejecutar Entonces para ejecutar este if Nos preguntamos ¿Alumnos es mayor o igual que sillas? Entonces sabemos que alumnos es 18 Sillas es 10 Entonces esto es verdadero Entonces dentro de este if Se va a ejecutar este código de aquí ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar Vamos a imprimir Los alumnos Van Parados Y se acabó ¿Sí? Y no ejecutamos este else Porque ya sabemos que la condición No es Es verdadera ¿Sí? No es falsa Entonces nos vamos al end Y de este end Nos vamos hasta este end Se acabó ¿Sí? Es todo lo que nos Así Ahí acaba nuestro programa ¿Sí? Y por último Vamos a hacer lo siguiente Caso 3 Que es que alumnos Nuevamente Se igual a 18 Pero ahora que sillas sean 24 ¿No? Entonces nuevamente Alumnos Es menor o igual Que 5 Esto es falso Entonces No ejecutamos lo que está aquí Nos vamos directo hacia acá ¿Sí? Entonces ahora me pregunto Alumnos Es mayor o igual Que sillas Y respuesta a esto Es falso también ¿Sí? Al 18 Es más grande Es más chico que 24 Entonces no se compra esa condición Entonces En lugar de ejecutar Esta línea del if else Ejecutamos la de abajo Nos vamos al else ¿Sí? Porque esta condición es falsa Entonces ¿Qué nos va a imprimir? Nos va a imprimir Todo Será Y bueno Las estructuras De postura Está repetida Y bueno Este solo es un ejemplo De que No importa Por ejemplo ¿Qué pasa si aquí Ponemos una condición Que siempre es verdadera? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el programa 19? Entonces el programa 19 dice If true Then Aquí ¿No? Entonces Aquí no importa O sea por ejemplo Supongamos que Alumnos es igual a 10 Y eso es igual a 20 Entonces empezamos a ejecutar el código Vamos aquí a la línea 1 Nos preguntamos True Nos preguntamos Que evaluemos La expresión Tenemos que evaluar La expresión booleana De aquí La expresión booleana De aquí es true Entonces esto siempre Es verdadero Entonces el programa ¿Qué va a hacer? Va a imprimir Nos No se va a abrir El grupo Y ya Eso es lo que va a hacer El programa El else nunca va a llegar ¿Sí? Porque esto siempre es verdadero Entonces este es un ejemplo De un programa malo ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner Este programa es malo Nunca va Al El ¿Sí? Entonces aquí la condición De if Algo No sirve de nada Porque si Como aquí La condición booleana Que está En la condición del if Es una constante Nunca cambia ¿Sí? Entonces como nunca cambia Pues esto no va a cambiar El código siempre va a ser De la misma forma Entonces ¿Por qué les puse este ejemplo? Aquí cuando lo estamos aprendiendo Porque quiero que vean Que este es un ejemplo De un mal código ¿Sí? Un if Con una condición Que siempre es cierta No tiene sentido Porque como esto Nunca se va a cumplir Ni siquiera tendría sentido Que lo tuviera en mi programa No tiene sentido Que lo escriba ¿Sí? El if Solo tiene validez O solo Tiene sentido Cuando la condición Si puede cambiar ¿Sí? Si puede cambiar Por distintas razones Entonces bueno Es importante Que sequen Que las condiciones De sus if Siempre pueden cambiar ¿Sí? Es un error común Luego de hacer if En los códigos Que tienen condiciones Que no cambian Entonces bueno Este es ejemplo De código malo Nada más Por eso lo coloco Entonces Esto es todo Lo que les tenía que comentar Por el momento De los ciclos if Vamos a hacer una pausa breve Nada más Para que revise algo Y ahorita vamos a continuar A hacer programas Con los if Entonces bueno Vamos a continuar Y para continuar ahora Con nuestro programa Lo que voy a hacer es Que vamos a hacer Ejemplos de código De uno de estos programas Yo creo que vamos a hacer El ejemplo de El programa Podemos hacer el ejemplo Del programa 17 ¿Sí? Y vamos a hacer Otro ejemplito Muy simple ¿Sí? Entonces bueno Ya tengo aquí Abierto Visual Studio Ya tengo por acá también Una terminal de PowerShell En la dirección de la clase Esto va a ser usual Por estas siguientes clases Entonces acostúmbrense Siempre que vayan a seguir Los videos Y hacer las cosas de la clase A tener abierto Visual Studio Y su terminal Con sus cosas de la clase ¿Sí? Entonces bueno Tengo esto acá ¿Qué hacemos ahora? Pues creamos un nuevo archivo ¿Sí? Este archivo se va a mar If.py Y vamos a usarlo Para ejemplificarles Y mostrarles Cómo es la sintaxis De un ciclo ¿No? De una estructura If ¿No? Entonces ejemplo Sintaxis De un If En Python Entonces ¿Cómo es la sintaxis De un if En Python? Vamos a utilizar Un programa Que va a ser Este programa Compara dos números A y B Y nos imprime Texto Dependiendo De cuál Es mayor ¿Sí? Entonces Acuérdense que Todos estos comentarios Son una sola línea ¿Sí? Son una sola línea De texto Entonces Vamos a tener Los números A y B Del usuario Entonces primero Lo vamos a preguntar Dame un número ¿No? Dame un Primer Número Y ese primer número Lo vamos a llamar A ¿No? Entonces vamos a suponer Que es un número Flotante Segundo número Arbitraria Que nos da El usuario ¿Sí? Ahora vamos a Ponerlo Segundo número Y vamos a asignárselo Al valor De Cloud Entonces Aquí Vamos a Escribir Por primera vez Nuestra estructura If ¿Sí? ¿Cómo es un if En Python? Pues bueno Parecido a como lo vimos En el segundo código Ustedes tienen que escribir If Espacio A Menor Que B ¿Sí? Entonces la condición Que yo me interesa Comparar Es si a es menor Igual que B Entonces voy a poner If A menor Igual que B Y noten esto Que es muy importante Tienen que poner Para terminar esto En Python Dos puntos Noten que en cuanto Ustedes ponen Los dos puntos Si yo presiono Enter Notan que aquí Ahora hay un espacio ¿Sí? Bueno Este espacio En Python Es muy importante ¿Sí? Este espacio Es algo que se llama Una tabulación Vamos a abrir Ahorita el teclado Para que atiendan De dónde viene esto Pero bueno Entonces Ya habíamos platicado De que aquí En el segundo código También existía este espacio ¿Sí? Estos espacios Se llaman Tabulaciones ¿Sí? Entonces En la mayoría De los lenguajes Cuando ustedes se meten A hacer un if Este espacio Se los pone el editor Por automático ¿Sí? Acuérdense que esto Es algo que hace el editor ¿Sí? El editor lo hace Porque reconoce Que esto es un if Si ustedes le dan aquí Borrar Se da que no son No son espacios Normales juntitos ¿Sí? Es todo un espacio Grande Ese bloque ¿Cómo ponen Un espacio grande? Con esta tecla Tab ¿Sí? Entonces Aquí lo cierro Aquí lo abro Lo cierro Es muy importante Que siempre En los ciclos Que veamos Empezando por el if O las estructuras De control Empezando por el if Tengan esta tabulación ¿Sí? Este espacio También le llaman Este espacio Espacio de identación ¿Sí? Es fundamental Porque esto En Python Es parte de la sintaxis ¿Sí? Ahorita vamos a ver Que si esto no existe Python les va a mandar Un error Entonces bueno Vamos a hacer el ejemplo Simple ¿Sí? If a es menor Igual que b Vamos a hacer Que nos imprima El siguiente texto El primero Es menor Que el segundo Y En el caso contrario O sea en el caso Else Que se escribe así Vamos a hacer Que nos imprima El segundo Es mayor O igual Que el primero Y ya Entonces ya está Mi programa Vamos a verlo completo Entonces lee Los números Luego si A es más chico Que b Nos va a imprimir Este del primero Es menor que el segundo Y en caso contrario Nos va a imprimir Que el segundo Es mayor o igual Que el primero Entonces aquí está Mi programa Lo guardo Y vamos a Quitarlo ¿Sí? Entonces Aquí voy a hacer Acuérdense que esto Está en la carpeta El curso Estoy aquí trabajando Por eso me aparece aquí Entonces voy a hacer Python If.p Dame el primer número Vamos a darle El número 2.0 Vamos a darle Luego el número 2.01 Por ejemplo Y los voy a comparar Entonces Es claro que el primer Número es más chico Que el segundo Y lo que ejecuta Nuestro código Es exactamente Lo que esperamos Ejecuto esta línea De el primero Es menor que el segundo Y nos lo imprime En la pantalla Y esta línea De leos Se la brinca No la ejecuta ¿Sí? Vamos a volver a correrlo Ahora para que sí Se ejecute la condición De leos O sea vamos a darle Un primer número Más grande Que el segundo Entonces lo ejecutamos Entonces lo ejecutamos Y le vamos a dar 4.9 4.3 por ejemplo Y que el segundo Sea 2 Pues más Vamos a darle Un número negativo Vamos a darle Un menos 4 Menos 5 5.6 Y entonces Aquí sí me dice El segundo número Es mayor o igual Que el primero Ah entonces Aquí esta lógica Está mal Aquí no debería Escribir Mayor ¿Sí? No es menos Disculpenme Vamos a ver Ejecutarlo Entonces será 4.3 Y Menos 5.0 Entonces aquí Ahora sí Se ejecuta lo del leos Que lo de él Nos dice que El segundo número Es menor o igual Que el primero Menos 5 Si es más chico De 4.3 ¿No? Entonces bueno Esa es la sintaxis Del ciclo if Voy a hacer Lo que les dije Vamos a borrar Este espacio ¿Sí? Ya borré Esa tabulación Y ahora vamos A ejecutar el código Ah Primero número Dos Vamos a segundo Número tres Y notense que Aquí Sí parece Ejecutármelo ¿Sí? Pero vamos Ah es que no está guardado Me falta guardarlo Perdón Ya está guardado Y ahora sí vamos If Y vean que Lo intento correr Y de inmediato Me mando un error ¿Sí? Me dice Identation error Que no existe Este nivel de identación No existe esta tabulación Después de los dos puntos ¿Sí? Entonces acuérdense En Python es fundamental Que existan los dos puntos Para separar la tabulación ¿Sí? Para separar Para meterlos Dentro del sistema Entonces voy a volver A poner la tabulación Acuérdense Es esta tecla de tab La que les da la tabulación ¿Sí? Es el teclado en inglés Pero el teclado en español También les aparece ¿Sí? Bueno Ya regresamos La identación Voy a limpiar Mi terminal 3 2 3.0 0 0 0 1 Por ejemplo Y me dice El primero Es menor que el segundo Intentar ¿No? Entonces ya se pudo Entonces acuérdense La sintaxis del ciclo If es If Condición booleana Dos puntos Tabulación Y lo que quiero hacer ¿Sí? Sé que ahorita es difícil Pero lo vamos a repetir Tanto que se van a acordar Ahora vámonos Al ejemplo De la sintaxis Básica en Python En julio Perdón If .jr Entonces If Básico En julio Entonces nuevamente Vamos a pedirle al usuario Dos números Vamos a asignárselo a A Que va a ser un parse De un float64 Porque es un número real Del redline Vamos a pedirle que nos imprima Ahora un número B Dame un segundo número El segundo número B Va a ser igual a parse float64 Entonces nuevamente Vean que aquí la sintaxis Va a cambiar ¿Sí? If A Menor que B Es la expresión booleana Que quiero comparar ¿Sí? Aquí ya no hay dos puntos Aquí no necesito Los dos puntos Entonces nada más Si doy enter Noten que aquí también Me da la tabulación Automáticamente Me da el espacio De identación Aquí lo va a ver Primero lo que yo quería El primero Vamos a hacer que el texto Vamos a poner que nos diga El segundo Es mayor Que el primer Luego Else Con else Le digo que Que va a pasar Cuando esta condición Sea falsa O sea Cuando A Sea mayor O igual que B Entonces en esta clase Vamos a hacerle Que nos imprima El primero Es mayor O igual Que el segundo ¿No? Y tantas Para terminar Aquí mi if Noten que para terminar Aquí mi if Y mi else Solo me faltó No tuve que poner nada ¿Sí? Aquí solo con cerrar La siguiente línea Así Ya estaba fuera Del if Pero aquí para terminar Esto Tengo que poner Enth ¿Sí? La palabra Enth En mayúsculas Entonces Como pueden ver En Julia Aquí este siglo Si se parece mucho Al del pseudocódigo ¿Sí? Aquí si se parece Muchísima If Else Enth ¿No? Aquí no Aquí se Necesita los dos puntos La tabulación Etcétera Etcétera Entonces Como ve Por eso Julia También es un lenguaje Más bonito Entonces bueno Ya está el programa Lo guardamos Y lo vamos a ejecutar Julia If .jl Vamos a darle El primer número Que sea 3.0 Vamos a darle El segundo número Que sea 6.0 El segundo Es mayor que el primero Entonces llega hasta acá Al if Compara esto Como es verdadero Ejecútalo de aquí Perfecto Vamos a darle Otra vez Vamos a darle 3.0 Y vamos a darle Ahora un menos 5.1 5.2 Y ahora se me dice Que el primero Es mayor o igual Que el segundo ¿Sí? Esto es falso Y se va para acá Perfecto Ahora van a ver Aquí la otra diferencia Aquí que pasa Si yo le quito Mi tabulación ¿Sí? Que pasa Si yo le quito La tabulación Si yo le quito La tabulación Y lo ejecuto Aquí no me da Ningún problema ¿Sí? Vamos a darle Nuevamente 3 6 Y ejecute El código Sin ningún problema Si me dice El segundo Es mayor que el primero Aquí las tabulaciones No son necesarias Ay perdón No estaba guardado Pero vamos a volver A correrlo Para que vean 3.0 6.0 Perfecto Corre sin problema Las tabulaciones Aquí no son necesarias ¿Sí? Aquí no es necesario Obtenerlas Sin embargo Por favor Pónganlas ¿Sí? Es importante Que las pongan Es importante Que las pongan Porque esto Los ayuda A ordenar Su código ¿Sí? Ya que sea Mucho más claro Entonces bueno En vistas De esto Vamos a hacer El ejemplo Del programa 17 Y con eso Vamos a terminar La clase ¿Sí? Entonces el programa 17 Punto Para Perdón Es el programa 18 Se me ha dado Entonces ¿Qué es el programa 18? El programa 18 Es Este Que está Acá Entonces Primero Obtendré Del usuario El número De alumnos 10 Entonces Lo primero que hago Es Preguntarle Al usuario Con print ¿Cuántos Alumnos Hay? Sí Y así Ahora asigno La variable Alumnos Aquí A lo que Leamos Pero el número De alumnos Es un entero Entonces tengo que poner Int Del input Nuevamente Le voy a pedir Preguntar ¿Cuántas Sillas Hay? Mis sillas Va a ser igual Int Del input Entonces Entonces empezamos Tenemos que comparar Primero Sip Alumnos Es menor o igual Que así es como se ponía Que 5 Si esto pasa Damos enter Que significa que ya estamos dentro De la condición del if Vamos a imprimir No se va a abrir el grupo En caso contrario ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en caso contrario? En caso contrario Volvemos a hacer un if ¿Sí? Entonces acuérdense que tengo que tener la tabulación Que me la da automáticamente el lenguaje Cuando pongo los dos puntos ¿Sí? Si la borro Tengo que presionar Acuérdense La tecla tab ¿Sí? Entonces bueno Ya estoy otra vez dentro del else Ya estoy en la condición Y aquí tengo que poner Otro if Entonces Aquí pongo otro if Como si fuera teleno de texto ¿Sí? If Alumnos Mayor o igual Que sillas Entonces Nuevamente dos puntos Y vean que ahora tengo Doble tabulación ¿Sí? Estoy dos veces adentro Ahora otra vez ¿Qué hago? Pues voy a imprimir Sabemos que van a estar parados Y por último Ya voy a hacer grande esto En caso contrario Le voy a pedir que imprima Todo Estará Sin acento Por favor En todas las cosas que escriban Dentro de su código Nada de acento Al final del curso Vamos a platicar de eso Pero por el momento Nada de acento Y ya Así está mi programa ¿Sí? Aquí ya Cierro con una tabulación Cierro con todo esto Que ya estoy fuera de los dos ¿Sí? Ya estoy aquí fuera de los dos else Y de los dos if Entonces Vamos a ejecutar el programa Y vamos a recapitular De nuestro De nuestro texto Cómo es que se iba a ejecutar esto ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos dos casos Sí Vamos a hacer los dos casos Entonces hago Python Programa 18 Punto p Entonces primero ¿Cuántos alumnos hay? Vamos a hacer el alumno Donde hay cinco alumnos Y donde hay dos hijos Pasa lo que habíamos hecho Nos imprime Que no se va a abrir el grupo Sin embargo Si lo vuelvo a correr Y ahora le pregunto Y ahora le digo Que hay Dieciocho alumnos Y que hay Diez sillas Me dice que los alumnos Van a estar parados ¿Sí? Y nos vamos por último Como era lo que habíamos visto Y si nos vamos por último Al caso tres Y le pregunto Que hay Que hay dieciocho alumnos Que hay veinticuatro sillas Ahora sí me imprime Que todo estará bien Perfecto ¿Sí? El código hace exactamente Lo que queremos Ya que vimos Cómo hacerlo en Python Nos vamos ahora Al ejemplo de Julia Entonces abrimos Un nuevo archivo Programa 18 Punto jl Entonces ahora aquí No, no Vamos a ponerle aquí Que nos imprima Con println Que nos pregunte Vamos a hacerlo ahora Más seco ¿Sí? ¿Cuántos alumnos? Creo que a Eso se lo va a asignar Una variable lección Alumnos Y que eso va a ser El parse En un int 64 De lo que lea De la línea De consolas ¿No? Println Cuántas sillas Esto normalmente Va a ser Sillas En un int 64 Porque es un número entero Readman ¿No? Entonces nuevamente If alumnos Es menor o igual que 5 ¿Qué va a pasar? Pues nos va a imprimir No se va a abrir En caso contrario Vamos a hacer otra comparación If alumnos Es Menor Mayor o igual Que sillas ¿Qué va a pasar? Pues que Algunos Van a estar parados En caso contrario ¿Qué también va a pasar? En caso contrario Pues todo va a estar bien ¿No? Con este End Que está aquí Termino el ciclo If que viene Desde acá O sea Este If Else Necesita un End Que es este Y con este Otro End Termino El If Que está Por acá ¿Si? Entonces noten Que necesito Los dos Ends Uno para Terminar Este If Y otro Para Terminar El Otro Ya tengo Este Programa Que por alguna Razón Lo guardé Como Ya lo tenemos Vamos ahora A ejecutarlo ¿Si? Entonces nuevamente Me voy a ir aquí A mi referencia Para ver Que pasa Entonces aquí Yo ejecuto Julia Programa 18 Punto JL ¿No? ¿Cuántos alumnos? Me pregunto Vámonos Hay 18 alumnos Hay 24 sillas Y todo estará bien ¿No? Nuevamente Le pregunto ¿Cuántos alumnos? Hay 18 alumnos Hay 10 sillas Los alumnos Van a estar parados Por último ¿Cuántos alumnos? Hay 5 Nada más Y hay 25 Me dice lo que ya sabía No se va a abrir el grupo Bueno Entonces Este es El ejemplo De cómo trabajar Con estructuras If Creo que en el curso No tendremos que trabajar Con tantos Pero es importante Que las conozcan Es parte de un curso Instructural Programación Y eso es con lo que cerramos La clase de hoy ¿Sí? Entonces bueno Por el momento es todo Hasta luego Y En la siguiente clase Continuaremos con los ciclos Guaya Hasta luego Cuídense mucho Pásenlo muy bien Gracias por ver el video